¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau, estamos en 100% Entrevistas. Gracias por sintonizarnos por www.canal15.com.ni en toda, pero en toda la bolita del mundo. Bueno y tal y como se los habíamos prometido en esta semana, tenemos vía Skype al diseñador nicaragüense pero que radica en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, a Jorge Vega Humana, quien se ha destacado mucho allá en el diseño de moda. Es una de las marcas reconocidas, aprovecha todo tipo de eventos, Jorge, para dar a conocer su talento y el pasado 10 de septiembre realizó una pasarela, presentó su show de primavera-verano 2015 en el Fashion Week de New York. Y ahí estuvo nuestra bella Miss Nicaragua 2014, Marlene Barberena, quien estuvo luciendo y modelando en esta pasarela que montó Jorge Vega. Él nació en Masaya, se crió en Granada, estudió Derecho, luego se fue a Estados Unidos, ahí se asentó y prácticamente pues Jorge pues tiene su vida profesional allá, pero su corazoncito también acá en Nicaragua. Gracias Jorge por acompañarnos. Gracias. Bueno, tal vez mejoran el audio muchacho de Jorge que está un poco defectuoso, ¿verdad? Para que hicieran la prueba, él pues tal vez teníamos ahí ilustraciones de los trajes que él diseña y que se dan a conocer con mucho. Correcto, ya lo tenemos a Jorge. Sí, Jorge, si nos escuchabas, ¿verdad? Te decía, Jorge, bienvenido primero, ¿verdad? Acá en este enlace con tu tierra Nicaragua. Contanos un poco de vos y cómo se mete Jorge en este diseño de moda y nos apaca sus maletas y se va para Nueva York. Mira, te voy a decir, diseño siempre lo he tenido en la sangre. Vengo, creo que mi familia tiene muchas personas creativas y desde pequeño siempre tuve la visión. Estudié leyes para prácticamente formarme y así terminé leyes decidí dedicarme a lo mío y es así como decidí mudarme aquí en Nueva York y ya son varios años ya que llevo. ¿Me escuchas? Claro, perfecto. ¿Cómo te involucras, Jorge, con American Nicaragua Foundation? Porque entiendo que parte de las ventas que hagas de estas primavera-verano del 2015 va para American Nicaragua Foundation. Correcto, sí. Karen Cereverti me contactó con doña Teresita Pelas y con Rina Cardenal y el grupo de la ANF y me mostraron la labor que hacen por Nicaragua. Sabes que íbamos muchísimo a Nicaragua. Más que todo, quedé bien tocado por la labor que tienen de que diario le dan de comer a 6.000 niños en el norte del país. Y cuando llegué a Nicaragua me encantaría visitar toda la zona. Y fue cuando le dije a Marlene venía para abrir el show y moderar en la pasarela. Y así fue que nos involucramos. Y como una gran familia, pues, hicimos lo que fue el Spring Summer 2015 durante la semana de New York Fashion Week. Bueno, Jorge, y queríamos saber qué tanto ha tenido asoptación tus diseños allá en el mercado estadounidense y si pensás ampliarte con otros mercados. Por supuesto, por supuesto, Karen. He trabajado en los últimos cuatro años y tengo mucha clientela de los Emiratos, lo que es Dubai, Abu Dhabi, el sur de Asia, como es la India, donde es Mumbai, que es una de las metrópoles más grandes actualmente, a New Delhi. Y recientemente hice un trip en Hong Kong. He estado en conversaciones con casas distribuidoras como Harvey Nichols, Haro's, que está en Londres. Aquí en Nueva York estoy en plática actualmente con tiendas por departamento como son en Newman & Marcus, donde ellos tienen parte de mi primera colección que hice, que es el de noche, y pues, acaba de hacer el lookbook shoot este fin de semana y estoy preparándolo para tener listo en cuanto termine a Milan Fashion Week, que es cuando todos los compradores regresan y tengo las reuniones con los diferentes. Así que esperamos que sea. Hasta el momento he sido contactado por ciertas revistas acá y muy, muy emocionado a ver qué es lo que me queda en las próximas dos semanas. ¿Cuándo vamos a tener aquí, Jorge, el honor en Nicaragua de ver una pasarela con todos tus diseños? Sí, muy contento. Sí, te preguntaba que ¿cuándo vamos a ver acá en Nicaragua una pasarela con tus diseños? ¿Cuándo vamos a tener el honor? ¿Sabes? Creo muy pronto. No te puedo decir con exactitud, pero sí es una de mis visiones de llegar a Nicaragua y mostrar a la calidad de lo que somos los nicaragüenses, ¿no? No sé si has tenido contacto con diseñadores nicaragüenses. No sé vos qué diseñadores te llaman la atención, ¿verdad? Y que le veas como potencial y que puedan ellos ser aceptados a nivel internacional a como vos fuiste aceptado, pues, con tu diseño. Bueno, en la última visita que estuve en Nicaragua, fue para el concurso de Miss Nicaragua, tuve pequeñas conversaciones. Bueno, Chantal estuvo en mi anterior runaway acá en New York y he tenido algunas conversaciones con ella. Es una muchacha que tiene mucho talento. Bueno, he escuchado ciertos diseñadores que hasta el momento no he tenido el placer de conocerlos, pero sí estoy empezando a involucrarme más fuertemente con lo que es la literatura. ¿Qué diferencias tiene Jorge Humana de sus diseños con otros diseñadores que están en franca competencia allá en los Estados Unidos? O sea, ¿cuál es tu sello? ¿Cómo lo identificamos? Puedo decir que soy un diseñador clásico, un toque moderno con tendencia al minimalismo. Tengo influencia, he viajado alrededor del mundo y siempre he estado manejándome con los últimos trends. He trabajado por muchísimos años para Porsche Design, estamos hablando de cinco años, y de ahí tengo mi tendencia con el minimalismo. Me siento bien fuerte por la reacción que he tenido en los últimos años que he estado en AutoTour, a muchas novias, a muchas novias, a Lucía. Tengo una colección de novias de los últimos cuatro años increíble, y creo que fue en mi anterior temporada, fue el momento para salir y ir a la puerta portero, como decimos, listo para vestir, sería la traducción. ¿Cómo podrías, tal vez le brindas como un tips a los jóvenes que están aquí, que quieren ser tal vez, como Jorge Umaña, ¿verdad? Y que es nicaragüense y te tienen como referencia a nivel internacional. ¿Qué tips le das para alcanzar el éxito? Consistencia, consistencia a tener tu visión, marcar tu visión y... Te van a dar un no, a dar un no... Bueno, ahí se nos fue el audio. Cuando nos estaba dando la piedra, Jorge, tal vez, Jorge, la recuperamos un poco, ¿verdad? El audio, para que nos des nuevamente la piedra de lo que necesita un diseñador, de lo que necesita o qué tips o recomendación le das a los nuevos diseñadores para alcanzar el éxito. Bueno, como te decía, Lucía, consistencia es la llave para el éxito. Marcarte tu meta, marcarte tu mercado al que te querés enfocar es muy importante también en el mundo del diseño, en el mundo de la moda. Tener claro a dónde querés llevar tu marca es otro punto muy claro, pero sobre todo perseverancia y consistencia. O sea, van a tener muchos no, pero hay que seguir adelante. Esa es mi recomendación para toda la industria en mi querido país. Jorge, una última pregunta. Entiendo que, bueno, ya se midió Miss Nicaragua 2014 Marlene Barberena el vestido que va a lucir en Miss Universo. O sea, ¿qué vamos a ver en ese vestido hecho por Jorge? Es una sorpresa. Es una sorpresa, pero te aseguro que vas a ser una de las primeras que se va a dar cuenta. Bueno, Jorge, fue un gusto en conversar con vos cuando vengas acá en Nicaragua. Te queremos ver en carne y hueso aquí en el estudio. Por supuesto, es mi próxima visita. Apuntalo. Ok, seguimos en comunicación con Jorge y muchos éxitos, muchas bendiciones le mandamos y muchas buenas vibras y positivismo para su carrera. Es un nicaragüense que se destaca en el exterior. Y yo lo repito, a mí me encanta destacar al Nica que se destaca en el exterior, valga la redundancia. Y también, bueno, mostrar también las otras problemáticas que tenemos los nicaragüenses que viven allá en el exterior. Porque también son historias, pues, de inspiración que les sirven a los que están acá. Y también historias de valorar el esfuerzo que hace, pues, la comunidad nicaragüense del exterior para levantar, pues, el nombre de Nicaragua, siempre en alto, que brille. Porque donde van, ah, Jorge Humaya, es nicaragüense. ¿De dónde sos? Es latino, sí. ¿Pero dónde naciste? Nicaragua. ¿De dónde sos? Ah, soy de España. ¿De dónde sos? Bueno, soy de tal parte, pero él siempre dice, eh, Nicaragua. Entonces, cada persona, pues, que se va al exterior, pues, va con un propósito, pues, y este muchacho, pues, lo ha logrado y ha alcanzado, pues, el éxito allá en los Estados Unidos con los diseños de moda y su propia marca, Jorge Humana, Jorge B. Humana. Y que, eh, lo está sobresaliendo, pues, lo está sobresaliendo, pues, en ese mercado y en otros mercados que piensa, pues, conquistar el mercado asiático. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre el tema de la explotación sexual y trata de personas de la cual muchas mujeres, adolescentes, niñas, niños, son víctimas. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación. A tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres ¿Qué tal, vecino? Bien, bien, ¿y vos? Amor, bótame este pañal. Profesora, ¿cómo va? Aquí, hijo, medio agripada. Hola, don. Se nos ocurren mil formas diferentes por las que puedes contaminarte. Por las que no se nos ocurren, usa Gelim, el gel antibacterial para las manos de toda la familia. No necesita agua. Gelim, a las bacterias pone fin. Mantente informado todo el día, en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni, ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Tengo en el estudio a Mireia Cepeda, ella es investigadora del Instituto de Estudios Políticas Públicas, IEP, y ellos están enfocados también en el tema de la trata de personas, la explotación sexual, sobre todo que se da en el ámbito de las mujeres, niñas, adolescentes, pero también no se escapan los hombres. Aquí en Nicaragua está en la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional las consultas para ver la nueva ley, la ley de trata de personas, porque sería un marco jurídico especializado en eso que tendría nuestro país. Aunque no tenemos una ley específica, Nicaragua se ha destacado por combatir la explotación sexual. Del 2010 hasta la fecha se han detectado unos 114 casos que las autoridades han quebrado, pues algunas personas y grupos que se dedican a esta situación, a este delito. Mireia, gracias por estar acá con nosotros y queríamos saber, ustedes ya están siendo consultados por la Asamblea Nacional para construir esta ley que dicen que necesitan más de un millón de dólares para su aplicación. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Hola, efectivamente el IEP desde el 2010 ha estado trabajando y ha investigado el tema de trata de personas y recientemente durante el 2014 ejecuta dos proyectos, uno que tiene que ver con el tema de explotación sexual comercial infantil y otro que tiene que ver sobre trata de personas, específicamente un tema de fortalecimiento institucional a la coalición regional contra la trata de personas. En ese sentido se han elaborado dos estudios, uno sobre explotación sexual comercial infantil que se estudió en tres departamentos del país, Guaspán, Somotillo y Granada. En cada uno de los departamentos se detectó que efectivamente el delito, esta actividad delictiva de explotación sexual va en aumento y presenta determinadas modalidades en cada departamento. Y respecto al delito de trata de personas, se elaboró una investigación comparativa sobre los ordenamientos jurídicos existentes en materia de trata de personas a nivel centroamericano. Y uno de los principales resultados de este estudio es que a nivel regional, El Salvador y Nicaragua son los únicos dos países centroamericanos que no cuentan con una ley específica. Es importante resaltar que el día de hoy, obviamente es el 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Y qué mejor hablar en esta fecha sobre esta problemática que está afectando el país, ¿verdad? Principalmente también cuando hay una iniciativa de ley que está en proceso, obviamente como decía Vox, está en proceso de consulta y de la cual nosotros esperamos que salga una ley preventiva y específicamente para atención a víctimas del delito. Ustedes me imagino que ya lo han leído, pues, el proyecto que les ha aparecido. Sí, el anteproyecto. ¿Cuáles son las observaciones que tienen? El anteproyecto, como está actualmente el IEP, una de las recomendaciones es que necesita un poco más de alimentación, principalmente en temas de prevención. No hay un capítulo preventivo y es muy vago en el sentido de que se necesita más atención especializada a víctimas. Solo se habla de una atención primaria y una atención secundaria, sin ampliar un poco más a todo el sistema que necesita la víctima, ¿verdad? Que es un tema de no revictimización. Otro tema que es el tema de protección integral, que te albergue. Específicamente hoy en día los albergues no están siendo dados por instituciones públicas porque no existen y están siendo otorgados por organizaciones de sociedad civil, en este caso, por ejemplo, como Casa Alianza. Se habla de que se necesita también un fondo, un financiamiento, no específicamente de aplicabilidad de ley, sino un fondo para atención integral a las víctimas, que es donde hay un déficit muy importante. Principalmente porque como ya se están dando casos más recurrentes, es en ese sentido de que el financiamiento y el fondo estarían en dependencia de ello, ¿verdad? Se ha hablado mucho del debate de cuál va a ser el tipo de financiamiento. En un inicio se hablaba del dos dólares que se iba a cobrar a cada turista que entrara al país. Sin embargo, cuando se presentó la iniciativa, estos dos dólares fueron completamente anulados de la iniciativa y hoy en día se está apuntando más al tema de responsabilidad social y empresarial. En el tema de las características de las bandas que se dedican a esto, a la trata de personas, esto es, por ejemplo, es una cadena que podríamos decir, hay a veces nicaragüenses que le trabajan tal vez a un hondureño, un guatemalteco y así van en cadena y por varios países se va cometiendo este delito, al sacar con engaños de su país a las personas, en este caso a las mujeres y niñas sobre todo. El delito de trata de personas es un delito transnacional y recordemos que es un delito de crimen organizado. Específicamente Nicaragua ya ha reconocido el delito de trata de personas en otras leyes, como la ley 735, que es la ley de crimen organizado. La ley 779 amplió y reformó el artículo 182 del Código Penal, donde amplía un poco más las modalidades del delito de trata. Sí se ha trabajado en el caso de Nicaragua, porque existe una coalición nacional contra la trata de personas que está adscrita al Ministerio de Gobernación, que ha venido trabajando con dificultades. Ahora ha venido trabajando por un tema presupuestario, ¿verdad? Pero nosotros consideramos de que es importante, y retomo el tema de la iniciativa de ley, que se aborde los dos temas centrales de la iniciativa y del delito de trata, que es un tema de prevención y atención integral. La iniciativa propone en el artículo 182, porque se aspira otra vez a reformar el artículo 182, a como estaba en la ley 779, a ampliar otras modalidades. Está la extracción de órgano, está el tema de la adopción ilegal de niños, y están los matrimonios forzados, y también el tema de mendicidad. O sea, prácticamente se retoma lo que dice el artículo 3 del protocolo de Palermo, y se deja como tal en el caso de Nicaragua, ampliando estas modalidades que te menciono. ¿Por qué Nicaragua, en comparación a otros países del área, es menos el delito, o estamos casi igual a eso que no estamos con una ley? Sí. Según las estadísticas del 2013, el anuario estadístico de la Policía Nacional, durante el 2013 hubieron 38 casos investigados por la Policía Nacional sobre el delito de trata, de los cuales 18 fueron resueltos, siendo sus principales víctimas mujeres. No es que si el delito sea más o menos en Nicaragua, porque recordemos que es un delito transnacional, entonces, a como pueden haber víctimas nacionales, pueden haber víctimas internacionales. Entonces, en ese sentido, se aplican protocolos regionales, que son protocolos interinstitucionales, para el tema de la repatriación, porque ese es otro tema que se aplica mucho en el tema de trata. Hay una también regulación migratoria, por el caso de que si la persona víctima de trata es encontrada acá en el país, y esa persona tiene miedo de regresar a su país, la iniciativa de ley propone darle una regulación migratoria en Nicaragua, que le permite incluso hasta laburar acá. Otro tema que aborda la iniciativa es el tema de la ampliación de otras modalidades, también que tienen conexos con el delito de trata, como el prosenitismo y el prosenitismo arabado. Sin embargo, nosotros también consideramos importante que la explotación sexual no se tiene que ver ajena al delito de trata. Entonces, otra de las recomendaciones que hacemos es que el delito de explotación sexual se incluya también como otro tipo de... Si se trata, o sea, trata de personas con fines de explotación sexual, pero nosotros apuntamos a que también se aborde el tema de explotación sexual, porque no se pueden ver ajenas. Cada una tiene sus comportamientos diferentes, pero no se puede dejar de lado el delito de explotación sexual. ¿Dónde es que se han detectado más los casos acá en Nicaragua? ¿Qué trata? Somotillo, en el caso de Chinandega. Ese fue uno de los hallazgos también del estudio de explotación sexual, específicamente los casos Somotillo, Granada y Guaspán, donde el 60% de las actividades delictivas encontradas en el departamento de Somotillo tienen que ver sobre trata de personas, ¿verdad? Granada tiene su especificidad en un tema más de turismo sexual, por una demanda fuerte de parte del turismo sexual internacional, y en el caso de Guaspán hay muchos brotes de todo el tema más cultural, ¿verdad? Es un tema más derecho con su estudinario y eso. ¿Las características es ahora también contactarlos por las redes sociales? ¿O siempre se hace de manera personal? Pues hay alguien siempre encargado de venderle una idea, un trabajo espectacular a las muchachas para luego ser explotadas sexualmente. Sí, las redes sociales se están convirtiendo en un medio también de captación de víctimas, a través de engaños, obviamente, como decís vos, proponiéndoles trabajo fuera del extranjero, con alto salario, con una buena remuneración, valga la redundancia. Entonces, ese es el modo de captación. Te engañan, te endulzan un poquito el oído, para obviamente que vos caigas en este círculo y obviamente, pues, tenga y se recurra al tema de cuáles son los elementos importantes del delito de trata, que es el tema de medios, todo el tema de cómo la captan, a través de engaño, coacción, violencia, y el otro tema es el tema de los medios, que utilizan para transporte, ya sea transportar internamente o transportar internacionalmente, que es el cruce de frontera. Y el otro tema, pues, obviamente, es que se cumpla con uno de los requisitos fundamentales del delito, que es la explotación, ya sea sexual, laboral, mendicidad, entre otros. De las personas, no sé si has tenido vos oportunidad de hablar de las personas que han sido rescatadas de las garras del crimen organizado, ¿verdad?, que monta, pues, este, que cometen, pues, este delito. ¿Qué cuentan? ¿Cómo logran escapar? Para la investigación de los casos de Somotillo, Guaspan y Granada, se decidió, sí se abordaron unas cuantas víctimas, no se llaman víctimas en ese caso, sino se llaman ya sobrevivientes, ¿verdad? Pero nosotros lo que evitamos mucho en nuestras investigaciones, principalmente en estos temas tan complejos, es el tema de la revictimización. Entonces, muchas veces no aplicamos la metodología de entrevista a víctimas por un tema de revictimización, que es otra de las cosas y otra de las cosas que tiene que regular en iniciativa. ¿Pero usualmente cómo han escapado? ¿O es que llegan las autoridades a montar un operativo, así es que las recuperan? Sí, exacto. La mayoría, la mayoría sobrevivientes del delito son recuperadas a través de investigaciones policiales. Bueno, pues Mireia, gracias por haber estado aquí. Mucho gusto. Precisamente, pues, aquí en Nicaragua se presenta una novela que se llama La Guerrera y tocan la problemática de la trata de personas y cómo se llevan a las muchachas con engaños, que van a ser modelos y al final hasta un muchacho salió ahí en la novela un capítulo. Pero cómo es importante también que las personas tengan conocimiento del delito. Hay mucha desinformación principalmente sobre cuáles son los elementos característicos de estas dos actividades delictivas. Entonces nosotros lo que queremos es hacer como conciencia en las personas y de visibilizar la problemática y cuáles son los elementos característicos de esta novela. ¿Esa novela sí atinó con las características del delito? Sí, sí, efectivamente atina. Yo creo que para elaborar la novela tuvieron que hacer un estudio complejo, amplio. Y sí, efectivamente atina con todos los elementos característicos del delito. Bueno, pues Mireia, gracias por estar aquí. Y a ustedes también por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.nl Gracias. Gracias.